recordándome una y otra vez que quien pagaba el ajuar era ella y que además se estaba tomando el trabajo de elegirlo. Reflexioné para mí misma que tener mucho dinero era tan lamentable como no tener nada, y confié que cuando me casara con Philip no me volvería como Ángela y Henry, agobiados con todas esas cosas. Todo aquel alboroto acerca de mi ajuar, además, era superfluo. No creía que las ropas que usara cambiarían la actitud de Philip. Él quería una esposa y la tendría, pues mi mera presencia aseguraría su carrera, que era su única preocupación. Me quedé en silencio durante una hora probándome un vestido tras otro, y cuando terminamos dije, vamos a tomar una taza de té, Ángela, me muero de sed. Está bien, dijo ella, pero tenemos que llegar a tiempo a la cita con el peluquero, a las seis. Nos subimos al auto y nos marchamos a casa. Cuando llegamos, el mayordomo bajó la escalera corriendo, como si hubiese estado esperando nuestra llegada. Malas noticias, milady. Llamaron de la escuela para decir que el niño Gerald está enfermo y que lo llevaban a Londres en una ambulancia. Querían hablar con usted, pero yo no sabía a dónde había ido. Y llamé al señor Watson a la Cámara de los Comunes. El niño Gerald enfermo, exclamó Ángela. ¿Dijeron qué le ocurría? Una mastoiditis, creo, milady. Ángela, lanzando una exclamación, corrió a la sala y tomando el teléfono marcó un número. ¿Ha regresado el señor Watson? Le preguntó al mayordomo. No, milady, respondió él. Pero creo que dijo que vendría apenas lograr a telefonear a la escuela. Ángela miró el reloj. ¿Por qué no habrá vuelto Henry? Me preguntó. No puede tardar ya, respondí con suavidad. En pocos instantes. Ángela logró comunicarse con la escuela y hablaba con el director y la vi ponerse pálida mientras escuchaba. Sí, comprendo, decía. Por último, arrojó el auricular y me miró. Tiene que ser operado inmediatamente. Oh, Lynn, es horrible. La abracé. Querida, qué desgracia, exclamé. No es fuerte, siempre ha sido el más débil de los dos, dijo Ángela poniéndose de pie y mirando el reloj. ¿Por qué no viene Henry? Mientras ella hablaba, oí que había alguien en el pasillo y anunciaron a Douglas Ormond. Hola, dijo él con voz alegre. Aquella fue la primera vez que Ángela no se mostró complacida al verlo. Creí que era Henry, dijo irritada. ¿Qué pasa? Gerald está enfermo. Lo llevaron a Londres, dijo bruscamente. Lo siento. ¿Puedo ayudar en algo? No seas tonto. ¿Qué puedes hacer? Le espetó Ángela. Fue tan tajante que sentí pena por él. No había nada más que decir. Nos quedamos en silencio hasta que oímos que un taxi se detenía ante la puerta y miramos por la ventana. Henry había llegado. Ángela corrió a través de la habitación. Abrió la puerta y lo recibió en el pasillo. Henry exclamó, sujetándolo por el brazo. Aquella fue la primera expresión de intimidad que había tenido con él desde mi llegada. Tranquilízate, querida mía, dijo él cariñosamente. Ya he arreglado todo. Sir Howard Blake lo operará apenas llegue. Estará en el hospital Pimbrook y nosotros iremos allá enseguida. Se curará, preguntó Ángela con la voz quebrada y casi al borde de las lágrimas. Por supuesto que sí, contestó Henry tranquilizándola. No te preocupes. Y vamos ya, el niño querrá verte. Y no quería molestar, pero Henry añadió al verme. Ven tú también, Lynn. Ángela va a necesitarte. Ignoró totalmente a Douglas como si éste no estuviese allí. Y creo que también Ángela había olvidado su existencia. Gerald todavía no había sido transportado al hospital cuando llegamos, pero nos recibió la enfermera, quien nos condujo a una sala de espera. Demorará unos veinte minutos más, nos explicó mirando el reloj que llevaba colgando de una cadena. ¿Quieren ver su habitación? Sí, por favor, asintió Ángela. Subimos a una habitación pequeña, pero alegre, y Ángela le pidió a la enfermera que le trajera otro biombo y a Henry que telefoneara a Moises Stevens para que enviara algunas flores. Al cabo de un rato volvimos a la sala de espera y nos sentamos en unas sillas que rodeaban una mesa oval atiborrada de revistas. Están demorando mucho, comentó Ángela, ansiosa. Son treinta y cinco kilómetros y no pueden ir muy rápido, contestó Henry. Comprendo, murmuró Ángela con una expresión dolorosa en el rostro. Por fin, después de una espera angustiosa, la enfermera nos anunció que la ambulancia había llegado, pero que debíamos esperar hasta que subieran a Gerald a su habitación. Por la puerta entreabierta, vimos una camilla y un cuerpo pequeño cubierto por una sábana. Hay algo patético en una camilla. Sentí ganas de llorar y Ángela tomó la mano de Henry. Él no dijo nada, pero le apretó los dedos con ternura. Después de largos minutos, nos comunicaron que Sir Howard Blake operaría inmediatamente al niño y que sus padres podían subir por breves momentos. Yo me quedé sola un rato, tratando inútilmente de mirar las revistas, hasta que por fin se abrió la puerta y entraron Henry y Ángela. Ángela, abrazada de Henry, lloraba inconsolable y ya no intentaba controlarse. Se dejó caer en una silla y ocultó el rostro entre las manos. Todo saldrá bien, mi amor, te lo prometo, decía Henry. Sir Howard es el mejor cirujano de Londres. Yo no sabía qué hacer y, de pronto, él me miró. Trae agua, pidió. Salí corriendo al pasillo y encontré a una empleada cerca de la puerta de entrada. Por favor, necesito un poco de agua para beber. Ella buscó una jarra y un vaso, y volví junto a Ángela. Henry estaba sentado a su lado, consolándola, y le dijo, trata de beber un poco de agua, te hará bien. Ella tomó solo unos sorbos. Siento ser tan tonta, dijo con voz ahogada, pero si le pasa algo al niño. Henry, no me lo perdonaré nunca. He descuidado tanto a los chicos últimamente. Creo que esto que ha ocurrido es un castigo. Tonterías, la tranquilizó Henry, pero advertí que también él estaba conmovido y que hablaba con voz ronca. Al advertir que la desesperación de Ángela iba en aumento, añadió, si sigues así, y él pregunta por ti, no podrás verlo. Aquellas palabras lograron calmar a Ángela. Después de un momento, se enderezó en la silla, se sonó la nariz y buscó su bolso. Aquí está, le dije, extendiéndoselo. Gracias, Lynn, me respondió. Abrió el bolso, y mirándose en un pequeño espejo, se empolvó la nariz. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar? preguntó después. No seas impaciente, repuso Henry, mirando el reloj. El médico no debe apresurarse. Los tres nos pusimos de pie instintivamente cuando aparecieron el doctor y la enfermera. Todo marcha espléndidamente, declaró el médico con voz calmada. Sir Howard se tardará por lo menos quince minutos más, pero hasta ahora no hay complicaciones. Gracias a Dios, exclamó Ángela, y se desmayó. Henry la sostuvo mientras caía. Luego la levantó y la puso en una silla con los pies sobre un banco, mientras la enfermera traía sales y alcohol. Después de dos o tres minutos volvió en sí, pero se le veía pálida y frágil, y Henry la sostuvo de la mano. Creo que nunca quise a Henry como entonces. Fue extraordinariamente dulce y tierno con Ángela, y tuvo la actitud justa para aquel momento. Pensé que su matrimonio sería mucho más llevadero si siempre se comportara así. Ángela también pareció tenerlo en cuenta. Porque más de una vez dijo, gracias Henry, y le sonrió con una sonrisa trémula. El reloj seguía marcando interminablemente los minutos, hasta que nos dijeron que podíamos subir a ver a Gerald. Ángela fue la primera en correr hasta el segundo piso, y nosotros la seguimos. Cuando entramos en la habitación, vimos que las persianas estaban semicerradas, y percibimos un fuerte olor a éter. Gerald estaba acostado con la cabeza vendada, y emitía un ronquirito como suele ocurrirle a quienes están bajo los efectos de la anestesia. Parecía muy pequeño y desamparado, y por primera vez comprendí el amor protector que siente una madre hacia su hijo. Tal vez la mayor agonía para una mujer es que algo le ocurra a su pequeño. Supe que no había amor más poderoso que aquel, y que era el único que podía desafiar la destrucción, la guerra, la agresión y la crueldad del ser humano. Ángela miró a Gerald unos segundos, luego se inclinó y le besó la mano. Creo que Henry temía que se desmayara otra vez, o que estallara en lágrimas, pero estaba espléndida. Se alejó de la cama y salió de la habitación con valentía. —No volverá en sí hasta dentro de dos o tres horas —nos explicó la enfermera—. Si quieren volver alrededor de las nueve, creo que él querrá verlos. —Gracias —murmuró Ángela—. Gracias por su amabilidad. —No tiene que agradecerme nada —dijo la enfermera—. Estas operaciones repentinas siempre causan una conmoción, ¿verdad? Comprendo cómo se siente. Será mejor que siga mi consejo. Vaya a su casa y acuéstese. —Lo haré —respondió Ángela—. Usted nos llamará por teléfono, sí —dijo Henry. No tuvo necesidad de terminar la frase. —Por supuesto, señor Watson —respondió la enfermera—. Pero no tienen por qué preocuparse. Hay un médico en el edificio y Sir Howard vendrá a ver a Gerald más tarde. Volvimos a casa en silencio. Ángela parecía extenuada y, cuando llegamos, Douglas estaba esperándonos. —¿Todo bien? —preguntó ansiosamente. Pero Ángela no tenía nada que decirle. Fue Henry quien le respondió. —Todo bien. Gracias. —mientras escoltaba a Ángela hasta el elevador. Ángela entró en mi habitación antes que me despertara. —Gerald ha pasado una buena noche —dijo, abriendo las cortinas para que entrara el sol. —Me alegro —respondía a un soñolienta. —Te has levantado temprano. —No pude dormir —confesó Ángela. —Ahora estoy tranquila, querida, pero antes me sentía muy mal. —Lo sé —dije. Y lo siento por ti y por Henry. —Pobre Henry —exclamó Ángela suavemente. Tampoco él pudo dormir. Estaba tan callado que comprendí que estaba despierto, porque suele roncar muy fuerte. Fui hasta su cama y, oh, Lynn, he sido una bestia con él últimamente, ¿verdad? —No ha sido muy cariñosa que digamos —reconocí. —Lo sé —admitió Ángela honestamente. Pero todo ha sido tan difícil. Creí estar enamorada de Douglas. Pensé que sería fácil. —Dejar a Henry y a los niños y huir con él. Anoche me di cuenta de que era absurdo. Ángela se quedó pensativa un momento y después añadió. —Henry y yo trataremos de empezar de nuevo. Además, quiero tener más hijos. Mientras me debatía tratando de dormir, pensé que sería terrible que envejeciera y no tuviera a nadie a quien cuidar. Y no me gustaría llegar a ser como la madre de Henry, que anda con amantes jóvenes. Sentí miedo al pensar en ello y fui a ver a Henry y hablar con él. Las cosas eran diferentes en el futuro. ¿Sabes qué haremos? Adivina. —Comprarán una casa en el campo —respondí. —Acertaste. ¿Cómo sabías? Henry me dijo que lo deseaba. Confesé. Seguiremos conservando esta casa, por supuesto. Pero tendremos un lugar para que los chicos pasen sus vacaciones, cercano a Londres, para ir por las noches en verano y a fin de que nuestros amigos vayan a almorzar o a cenar los fines de semana. Oh, ahora me siento mucho más feliz y segura acerca del futuro. Creo que en realidad tengo una mentalidad provinciana. No, sucede sencillamente que te criaste con papá y mamá, quienes son bastante caseros, como todo el mundo sabe. Ya me he divertido bastante. Anoche me aterroricé cuando pensé que esto podía haber ocurrido, cuando yo estuviera al otro extremo del mundo con Douglas. Hubiese muerto de ansiedad. Oh, querida, los quiero tanto, como no me di cuenta antes. Apoyé una mano sobre sus hombros. No te desesperes ahora. Seguro que Henry te comprende. Todo el mundo tiene momentos de locura. ¿Cómo lo sabes? Me preguntó Ángela con una sonrisa tierna y amable. Me reí. Lo sé, aunque creas que no tengo experiencia. Tal vez haya leído mucho. O sea, pura intuición. Tenía razón acerca de Douglas. Ahora debes reconocerlo, ¿verdad? Pobre Douglas, dijo Ángela. Pero superará este desengaño, pues es joven. Podría haber arruinado su carrera cuando se supiera que huía con una mujer casada. Además de ser mucho más cara que los caballos de polo, dije con una mueca. No seas desagradable. No sabes cuán ahorrativa puedo ser si me lo propongo. Lo dudo. Y me alegro que Henry sea rico. Además, en realidad me cae muy bien. A mí también, dijo Ángela, mitad en broma y mitad en serio. Y él te ama. Sería muy feliz si tú también lo amaras. Ángela me apretó la mano y me levanté de la cama. Lo intentaré. Amarlo y hacerlo feliz. Verás, Lynn. Engordaré y tendré un cuarto lleno de niños. Seremos un matrimonio modelo. De pronto, tocaron a la puerta. Adelante, dije, pensando que era la doncella. Pero, para mi sorpresa, apareció Henry. Ángela, ¿está aquí? Preguntó antes que pudiera responder. Oh, aquí estás, mi amor. Estaba preocupado porque no te encontré en tu habitación. Entra. Le estaba contando a Lynn las buenas noticias sobre Gerald, así como nuestros planes para el futuro. Henry tenía puesta una bata sobre su pijama azul. Tenía el pelo despeinado y sonreía con feliz orgullo, lo cual lo hacía parecer más joven. He encontrado un empleo, Lynn, dijo por fin. Seré mi propio yo, agente en mi finca, y hasta trataré de hacer una pequeña granja. Estoy encantada con todo. Pero no se olviden de casarme mientras tanto, dije. No lo olvidaremos. Recibirás un regalo maravilloso, cueste lo que cueste. Ángela cruzó la habitación y se colgó de su brazo. Le regalaremos un collar de diamantes, dijo riendo. Henry rió a su vez. Había algo patético en su infantil contento y en el amor que demostraba tan evidentemente en su expresión. Sentí temor por él. Tuve miedo de que su felicidad no fuese duradera y que, una vez que Gerald se recuperara, Ángela olvidara sus promesas. Y al mismo tiempo, presentí que mi hermana podía ser seria si se lo proponía, y que trataría de amar a Henry, aunque no estuviese perdidamente enamorada de él, por el bien de sus hijos. El reloj señaló las ocho y media. Ángela lo miró y dijo. Hace mucho tiempo que no me levanto tan temprano, y no sé qué haré hasta la hora de mi primer compromiso. ¿Qué será a las once en el hospital? Preguntó Henry. Sí, lo sé. Y tú vendrás conmigo, ¿verdad? Por supuesto, asintió él. Mientras tanto, empezaré a hacer las cartas y la lista de los invitados para el casamiento de Lynn, comentó Ángela. No me hablen de cartas, dije con una mueca. Recibí más de treinta anoche, y no conozco a nadie. Algunas eran de gente que conocía a mamá, y otras de amigos de ustedes. Pues bien, eso te pasa por hacer un casamiento tan brillante. Si tengo que responderles de nuevo cuando manden sus regalos, me volvería loca. Desearía que alguien las mecanografiara. ¿Puedes imaginarte qué diría papá si lo hicieras así? Río Ángela. No seas haragana, Lynn. Si les dices a todos lo mismo, no te llevará mucho tiempo. Oh, te aseguro que no escribiré nada original. Pero me sentí apabullada cuando vi el montón de cartas que había recibido Philip. Puedes estar contenta de tener diecinueve años y no más de cuarenta, comentó Henry. Nuestras relaciones crecen de año en año. Henry te está advirtiendo que no contraigas un segundo matrimonio, bromeó Ángela. Y tal vez tenga razón, que el primer amor sea el último. Murmuró, mirando con cariño a su esposo. Él le susurró algo al oído y ella rió. Se despidieron de mí y fueron abajo. Después me quedé pensando que habían pasado cosas agradables últimamente. Había ocurrido algo parecido a una erupción volcánica que los sacudió a todos. Tal vez todo el mundo necesitaba un suceso extraordinario en su vida. Quizá Philip también precisaba de algo así para olvidar a Nadia. Suspiré y me sentí triste. La fecha estaba muy cerca ya. Estaba leyendo las cartas de felicitación que llegaron por la mañana cuando sonó el teléfono. Elizabeth me saludó con tono misterioso. ¿Estás sola? Preguntó. Sí. Le respondí. ¿Nadie me puede escuchar? Creo que no. Tal vez el mayordomo, pero no suele hacerlo. Y además está muy ocupado por la mañana. Tengo novedades para ti, dijo Elizabeth. ¿De qué se trata? He descubierto quién era la madre de Nadia. Su nombre es la señora Melenkov y Sir Philip le paga una pensión o al menos lo hacía hasta hace dos o tres años. No pude descubrir dónde vive, pero creo que ella también trabajaba en el teatro en una época. Oh, Elizabeth, qué astuta eres, dije. ¿Cómo te enteraste? Por mamá y en parte por mi tío, que vino a cenar anoche. Me las arreglé para hablar de Philip y hubiese deseado saber más cosas, pero no fue posible. Eres un encanto, le dije con firmeza. Gracias mil veces por las molestias que te tomaste. ¿Qué has estado haciendo? Ayer fui al club. Fue muy interesante, respondió Elizabeth. Me alegro, le contesté. Y le conté lo que había pasado con Gerald. Pero ahora está fuera de peligro, añadí. Y en cuanto a mí, no sé qué haré en los próximos dos o tres días. Pero apenas todo vuelva a la normalidad, tenemos que vernos. Mientras tanto, seguiré mi labor de espionaje. Y te llamaré si averiguo algo, prometió Elizabeth. Me puse a buscar en la guía telefónica, pero no encontré a nadie de apellido Melinkoff. Volví a guardar la guía y de pronto se me ocurrió una idea. La semana pasada, cuando Philip y yo estábamos almorzando en el Ritz con un pariente suyo, se había acercado un anciano a nosotros. Debe permitirme que lo felicite, Sir Philip, dijo. Tenía un rostro arrugado y simpático, el pelo blanco, y llevaba un clavel en el ojal. ¡Oh, señor Grossman! exclamó Philip. Hacía años que no lo veía. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, replicó él, pero no tan joven como antes. Philip se volvió hacia mí. Lynn, este es el señor Israel Grossman, la persona más importante del mundo teatral y cuya posición nunca se ha visto amenazada por nadie. ¡Oh, yo no diría tanto! había respondido el señor Grossman, evidentemente orgulloso al escuchar aquellas palabras. Mucho gusto en conocerlas, señorita. Tiene usted suerte. Sir Philip es una persona excelente. Hablamos un rato y luego él se despidió. ¿Quién es? pregunté. Israel Grossman. Es el agente teatral más importante de toda Inglaterra, dijo Philip, relacionado con todas las grandes estrellas. Lo conocí en 1918 y estaba igual que ahora. En aquella época pensábamos que era un viejo. Cuando se muera, Londres habrá perdido a uno de sus personajes. Siempre está en el Theatrical Garden. No había vuelto a pensar en Israel Grossman hasta este momento, pero al recordar aquella conversación me dije que, sin duda, él había sido el agente de Nadia y que existía una oportunidad muy remota de que a través de él pudiera conseguir la dirección de la madre de aquella. Busqué su dirección en la guía de teléfonos y, al encontrarla, marqué el número. Cuando una voz contestó, hola, sentí pánico, pero luego me oí a mí misma decir con voz pausada, quisiera hablar con la secretaría privada del señor Grossman. No sé si está, respondió alguien. Su nombre, por favor. Por un momento vacilé, pero después dije, la señorita Macefield. Pasaron algunos minutos antes que una voz decidida dijera, ¿habla la señorita Joyce? ¿En qué puedo ayudarla? Siento molestarla, pero me pregunto si tendría la gentileza de proporcionarme una dirección que necesito.